En este último bloque de Huellas en el Escenario, Isla, Susana, Oscar y Javier nos cuentan cómo llegaron al Teatro de Clown y qué significa para ellos este nuevo desafío. Hubo un momento en la vida que pasó algo difícil de superar y por ahí fue que me llamó la atención la palabra Paya Médico y a partir de ahí fue lo de descubrir esto del payaso teatral porque van como en comunión, porque la misma técnica, como decía Susana, la misma técnica de Clown se utiliza en el hospital, entonces vienen como de la mano y ahí fue donde descubro que soy un payaso totalmente. Siempre se debaten entre tres personajes generalmente, uno que vendría a ser el cara blanca y si podemos hacer el ejemplo, los tres chiflados, si alguien los conoce, lo escucharon alguna vez, tenemos clarísimos los personajes, el cara blanca es Moe, el Augusto, Larry, y después hay un tercero que se suma, es el contra Augusto, que viene a ser Corley, que es el más loco de todos y las características de los personajes siempre se van sucediendo, por más que pasen los siglos, los años y no se inventa nada, siempre se suceden las mismas características, de hecho Gaby, Fofú y Miliki fueron los tres que se me ocurren en este momento, pero podríamos nombrar un montón, donde se ven claramente esos tres personajes, son tres personajes característicos de la técnica de Clown, ¿no es cierto? Me hace feliz y al ver que la gente se ríe es algo muy bueno, o sea, no tiene precio. Iba a los ensayos y, bueno, él es mi hermano, lo acompañaba, vim, y sé que nació el payaso mío de adentro y empecé, y acá estamos. Es jugar, jugar y pasarla bien y divertirse. Le tengo miedo, antes de subir al escenario, muchos nervios, pero después cuando empezás, te olvidas de todo. Y empecé a ir los ensayos a ver y también con Cristian Velázquez, me gustó y empezamos a ensayar. Cada uno tiene su unitario. Eso, bueno, cada cual hizo su idea, pero después en los ensayos se comparte todo, se va corrigiendo, vamos, me parece que tenés que hacer esto, aquello. Venía del trabajo, venía de viajar y ya está, estaba en casa, por ahí salía, por ahí no. Ahora con los payasos llegás, ah, tengo un ensayo, vamos. Vas, vení, para mucho mejor. La verdad que estoy feliz. La construcción de los objetos, las sillas, el perchero, bueno, Gladys, una compañera nuestra también de Payamecos, también colaboró, desde los instrumentos musicales, todos esos objetos lo hacen los chicos, sobre todo Javier, que hasta cose, mucha de la ropa que usamos es confeccionada por él, porque también ellos son hijos de un sastre, entonces han aprendido ese oficio. Es hermoso, porque no solamente construimos las escenas, lo que decía Javier, que uno hace y el otro propone, y bueno, hace esto, cambiemos, se construye eso, se construyen los objetos. Fernando Dalgués es muy importante, Fernando es un gran trabajador de la cultura, es un titiritero, como todos saben, de acá de Santa Rosa, y que nos va a prestar a partir de ahora el lugar donde ensayar, porque empezamos a ensayar en La Porfiada, en mi casa, pero nos quedó chico, porque cada vez tenemos más escenografía, ustedes vieron lo que es el montaje de la obra, entonces, como no tenemos donde guardar los objetos ya, quedó chica la casa, y hablamos con Fernando, Fernando tiene un teatro, que bueno, así como ese hay otros centros culturales, que estaría bueno que se habiliten aquí en la ciudad, y le pedimos a Fernando poder ensayar en su teatro, y nos dijo que sí, así que vamos a empezar a ensayar ahí, en el teatro de Fernando, allá por la ruta 35, y le agradecemos mucho. A mí me encantaría invitar a la gente a que juegue, porque es un hábito que se pierde cuando vamos creciendo, y es tan bueno jugar, hacer teatro es jugar, pero hacer teatro clown, es tirarse a la aventura cada rato. Y antes de despedirnos, le preguntamos a los integrantes del grupo Lene Rouge, qué huella les gustaría dejar a ellos en el escenario. El animarse, el creer que se pueden crear distintas cosas, que hay un mundo de fantasía que está dentro nuestro, y tenemos que dejarlo salir, porque si no, nos pasa la vida y no vemos nada. Entonces, volver a ser un poco niños, esa posibilidad de ponerse a jugar, el animarse. Si quieres ver tu tierra en paz.